Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista en el canal del ensamble Los Fagotes. Hoy celebramos una ocasión muy especial y es que por fin tenemos a nuestra primera invitada del programa. Ella es de la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara y es hija de dos grandes fagotistas venezolanos. Así que le damos una gran bienvenida a Victoria Riera. Bienvenida Victoria, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un gusto Ismael, estoy muy contenta de estar contigo acá y bueno de que estemos conversando este rato. Claro que sí, claro que sí Vicky. Vicky, empecemos esta entrevista, así que empecemos a hablar. Cuéntanos sobre tu inicio, cuéntanos dónde empieza la carrera de Victoria Riera, dónde nace. Bueno, yo comienzo desde muy pequeña en la música, desde los cuatro años. Comienzo en un coro de niños allá en Barquisimeto donde soy yo y a su vez a los cinco años inicio tocando violín. Sí, no comencé con el fago, comencé tocando violín y nada estuve en en violín hasta como 10, 11 años que fue cuando inicié a tocar fagot. Mis padres son fagotistas, Andrés Riera y Lizania Rivas, es muy importante. Y obviamente desde pequeña siempre estaba escuchando el fagot. De hecho, mi mamá desde que estaba embarazada también tocaba fagot. Entonces así como que el sonido del fagot siempre ha estado presente desde mis inicios. Y algo muy cómico es que mientras yo tocaba violín, en el estuche del violín, yo escondía cañas de fagot. Porque yo quería tocar fagot, yo no quería tocar violín. Entonces, yo le decía de hecho a la profesora, no, yo no quiero tocar violín, a mí no me gusta el violín, me gusta el fagot. Y le daba mis dedos porque tenía la mano pequeña, obviamente, y no llegaba el fagot. Y yo quiero tocar fagot, yo quiero tocar fagot. Y nada, cuando ya por fin la mano me alcanzó a las llaves del fagot, comencé con mis papás. Los dos obviamente han sido un pilar fundamental en mi carrera como fagotista, tanto en mis inicios como ahora. Y así fue como inicié en la música y en el fagot. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a tocar fagot? ¿Te acuerdas exactamente qué edad tenías cuando empezaste a tocar fagot? Yo creo que entre 10 y 11, no sé exactamente, pero entre esas 10-11 años, más o menos. ¿Y te alcanzaba la mano? Porque 10-11 años, todavía estamos muy niños, muy pequeños para tocar fagot. ¿Cómo hacía? De hecho, mi papá le quitaba el tubo largo al fagot y la campana. Entonces yo tocaba nada más con esto. Mentira, mentira, le quitaban el tubo, el tubo largo. Sí, 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 porque me pesaba demasiado el fagot. No llegaba. Entonces era comiquísimo. Hay fotos de eso, ¿ok? Y no llegaba al piso. Mis pies no llegaban al piso. Me tenía que poner un bloque de cemento para que pudiese tocar el bloque para estar en el piso. Los pies me bailaban. Bueno, y claro, nos dices que, bueno, tú eres hija de, como ya lo presentaste, del profe Andrés Riera y la profesora Lisania Rivas, si no me equivoco. Dos excelentes fagotistas de este país, dos profesores con una experiencia enorme, con una carrera musical muy, muy, muy grande. Y ellos se encuentran todavía en Barquisimeto, en la ciudad de Barquisimeto, del estado Lara. Vicky, y bueno, también nos dijiste que desde la barriga de tu mami escuchabas el fagot, porque había tocado fagot cuando estaba embarazada, pero cuando tienes conciencia, ¿por qué escoges el fagot? ¿Qué es lo que más te gustó del fagot? ¿Por qué eliges ser fagotista? Me encanta su sonido. Me parece muy particular y me encanta la sonoridad de estos sonidos así como graves, oscuros, roncos, me encanta. Y desde el principio yo siempre supe que quería tocar fagot. Claro, estaba en el violín, pero como te digo, yo escondía las cañas del fagot en el estuche porque era lo que yo quería hacer. Yo quería tocar fagot, yo quería ser fagotista. Y tanto, y tanto diste que, bueno, se nota que lo tenías clarísimo porque, bueno, todavía sigues. Yo recuerdo cuando te conocí en Caracas en un seminario, no recuerdo exactamente hace cuántos años, pero sé que estabas muy chiquita y tenías una cara y te emocionabas demasiado tocar fagot, te emocionabas muchísimo tocarlo, ir a clases, escuchar a los compañeros en la clase y, bueno, compartimos muchos seminarios y muchas frases juntos y siempre tenías la misma cara cuando tocabas y cuando veías la clase. Eso nunca lo voy a olvidar. Vicky, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en Barquisimento. ¿Qué hiciste durante tu etapa en Barquisimento? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué orquesta o qué agrupaciones musicales estuviste en Barquisimento? Como te digo, comencé en el fagot entre 10 y 11 años. A los 12 años empiezo en una orquesta infantil que se llama Dora Lisa. La orquesta la dirigía el maestro, que en paz descanse Luis Jiménez. Y comienzo allí. Obviamente para mí esto era nuevo, porque yo llego y toda la orquesta ya está montadísima. A pesar de que era infantil, pero yo soy nueva en el fagot. O sea, casi que me costaba llegar a las llaves, el estacato, todo. Y para mí fue difícil al principio, pero después va fluyendo todo. Duré ahí en la orquesta Dora Lisa como dos, tres años. Después paso a una prejuvenil que se llamaba la orquesta prejuvenil Franco Medina. Y ahí, mira, conocí a mi mejor amiga Betty Colombo, que también es fagotista. Somos amiguitas desde súper pequeña. Y éramos compañeras de fila. Y hay demasiadas anécdotas de nosotras juntas en la orquesta, de los famosos unos por uno. Y fue genial. Después de esta orquesta prejuvenil, paso a la orquesta juvenil de Lara. Estuve allí siete, ocho años más o menos. Entré siendo la última de la fila y después me convertí en la principal durante cinco años. Y allí hice a mis hermanos de de toda la vida, mis hermanos de la música, que son mis compañeros de fila, Gela Angelis, Edwin, Betty, Jetsu, todos, todos. Tenemos una muy linda amistad, viajamos juntos, compartimos tantos momentos, tanto buenos como malos. Genial. Después de esta orquesta juvenil, audiciono para la Orquesta Sinfónica del Estado Lara, donde estuve dos años. Y ya de ahí me fui del país. Ok, ok. Bueno, nos adelantemos todavía. Vamos a seguir hablando de Victoria, de Victoria cuando estuvo aquí en Venezuela. Sé que hay una experiencia que me gustaría que compartieras con nosotros, porque sé que perteneciste a la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela. En una oportunidad que se reúne esta orquesta, esto es una orquesta que se reunía cada cierto tiempo con muchos integrantes de todo el país, a veces infantil, a veces juvenil o incluso a veces las dos juntas. Y tú tuviste la oportunidad de compartir con el maestro Sir Simon Rattel, aquí en la ciudad de Caracas. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, esta orquesta, esta selección se hizo en el 2010. Afortunadamente quedé. La fila de fagot era inmensa. Éramos 19 fagotistas, recuerdo. El primer día del seminario no lo podíamos creer porque eran dos hileras largas de fagot. Éramos muchísimo. Y nada, esta experiencia es magnífica porque nos conocimos todos los fagotistas entre esas edades que fuimos seleccionados en Venezuela. Habían personas desde Ciudad Bolívar, Sucre, Caracas, Barquisimeto, Mérida, de todas partes de Venezuela, y era genial. Porque como todos teníamos las mismas edades, compartíamos muchas cosas en común, y obviamente también el fagot. Pero ser dirigida por el maestro Sir Simon Rattel fue increíble. Una experiencia que ninguno de nosotros va a olvidar, todos los que estuvimos en esa orquesta, y fue un momento muy lindo que le aprecio mucho. Sin duda, sin duda. Ya de por sí estar con 18 fagotistas es algo que no se vive todos los días, es algo que no se vive todos los días, pero es algo que aquí en Venezuela no era tan raro. Se hacía pocas veces, pero lo podíamos vivir. Háblanos un poco también sobre tus experiencias aún aquí en Venezuela. Viajabas a Caracas. En varias oportunidades coincidimos aquí en Caracas, en seminarios. Seminarios tuviste la oportunidad de ver clases con el maestro Matías Racks. Tuviste la oportunidad de ver clases con el maestro Geraint Rugg, una persona muy especial, a quien recuerdo siempre, y bueno, extraño mucho porque ya lamentablemente no está en este plano con nosotros. Con el maestro Klaus Thunemann también tuviste la oportunidad, con George Akakeni. Cuéntanos un poco acerca de esas experiencias. ¿Cómo marcaron esas experiencias a Victoria Riera? Como tú bien lo dices, yo soy del interior, de Barquisimeto, pero gracias a Dios, desde muy pequeña viajaba a Caracas cuando se realizaban todos estos festivales de fagot. Tuve la gran oportunidad de ver clases con el maestro Genitro, Klaus Thunemann, George Akakeni y Matías Racks, Hans Agreda. Y me siento muy agradecida por haber visto clases con ellos porque fue un gran momento para mí de aprendizaje, para darme cuenta de todo lo que era capaz de hacer con el fagodí. Y fue increíble, de verdad que sí. Agradezco mucho esas experiencias, conocerlos a ellos, conocer a mis otros compañeros que venían de toda Venezuela y también de otras partes del mundo, porque recuerdo que uno de los festivales era internacional y vinieron personas de Uruguay, de Ecuador. Entonces es una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy bonita ese momento. Claro que sí, sin duda. Vicky, y también tuviste la oportunidad de tocar como invitada en la fila de fagotes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Incluso tuviste la oportunidad de viajar, de hacer giras con la orquesta. ¿Qué tal fue esa experiencia? Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia para ti. Ay, buenísima. Tenía 18 años recién cumplidos y me llaman que me van a invitar para una gira. Y yo súper emocionada, obviamente, y fue lo máximo. Tocar con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, con todos los compañeros de la fila que son excelentes músicos fagotistas, y bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. Fue increíble. Fui a la primera gira y después me siguieron invitando. Toqué dos años de invitados con ellos y estuve en cinco giras internacionales. Fue una experiencia inolvidable, de verdad que sí. Sin duda, sin duda. Ya la experiencia de viajar es algo que enriquece mucho, y bueno, viajando haciendo música y tocando enriquece muchísimo más. Claro, haciendo lo que amas es increíble. Vicky, y también te formas, haces tu carrera como licenciada en la universidad, si no me equivoco, la Universidad Central Lisandro Alvarado. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA. La UCLA, sí. Recuerdo que es la UCLA, pero no recordaba el nombre completo de la universidad. Yo siempre le he hecho broma a ustedes allá en Barquisimeto porque ustedes estudian en UCLA. Te formas como profesional en la universidad en Barquisimeto, y bueno, desde un principio tus padres te daban clases y es tu padre, el profesor Andrés, del que también tengo muy buenos recuerdos, a quien agradezco muchísimo también porque siempre me ha dado esas clases que van mucho más allá del instrumento, esas clases de cómo ser un buen músico y sobre todo ser una buena persona, que siempre se lo voy a agradecer. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de hacer una carrera profesional con tu papá. Bueno, te cuento que desde antes, desde mi inicio, estudió con él. Y del conservatorio me graduó también con él, del conservatorio Vicente Milo Sojo en Barquisimeto. Cuando entro a la universidad, este, fue un momento muy importante porque obviamente ya son estudios universitarios. Estudié allí durante seis años. Desde los 16 años me gradué muy jovencita del bachiller, entré a los 16 a la universidad y me gradué de 22. Entonces, todos esos años estudiando con él y obviamente también estaban mis otros compañeros de Fagot. Y me siento muy feliz, a pesar de que es mi papá, cuando estamos en el salón de clase nada que ver. Yo soy alumna y él es el profesor. O sea, está a la distancia. No, no hay hija, no. Eso, eso, no lo dudo, pero nunca tuve la oportunidad de vivir eso en primera persona. Pero créeme que siempre me quedé con las ganas de ver una clase tuya con tu papá. Nunca, nunca tuve la oportunidad. Es más exigente porque entonces sabe cuándo estudio y cuándo no estudio. Si vivimos en la misma casa, imagínate. Algunos dirán, bueno, pero qué ventaja tan grande de ver clases con tu padre, ¿no? Pero lo que a veces no sabemos es, como tú dices, que eso puede ser a veces hasta muchísimo más difícil. Y hablando de lo difícil, Vicky, cuéntanos un poco sobre qué, en ese momento en que te estabas formando, en el conservatorio, en la universidad, todo esto, a veces para uno es muy fácil decir, bueno, ella es hija del profe, el profe hace cañas, porque el profesor Andrés es muy conocido en Venezuela, internacionalmente, porque tiene su fábrica de cañas y hace unas cañas, unas excelentes cañas, que las puedes encontrar en andrisriguera.com. Esto no es publicidad, pero por supuesto que las recomiendo porque también las he usado. Y claro, para uno es muy fácil dejar afuera decir, no, bueno, Victoria la tuvo muy fácil, qué facilita la tuvo Victoria. Pero cuéntanos tú, de tu lado, ¿cómo fue eso? O sea, ¿realmente fue algo muy fácil? ¿O hubo algún momento de dificultad? ¿O hubo algún momento donde dudabas si querías realmente ser fagotista, si querías terminar la carrera? Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Yo siempre supe que quería ser fagotista, pero cuando inicio en la universidad hubo un momento en el que me enfermo de salud, de hecho a mis 18 años me tienen que operar del corazón, entonces hubo ahí como unos meses en los que no pude tocar fagot por el reposo y todo esto, pero ahora, en el transcurso de los 6 años de la universidad, fueron las 5 giras, me gradué obviamente y muchísimas más cosas, entonces, como tú dices, hubo momentos en los que yo decía, pero el tiempo no me va a alcanzar, ya están pasando los años, me voy a poner vieja, porque mi mayor miedo en ese entonces era, me voy a poner vieja, no me voy a graduar, entonces, como que me frustraba, pero cada cosa llega a su tiempo, uno tiene que ir viviendo las cosas a su manera y es así, ¿qué iba a hacer? Tenía que mejorarme de salud para poder seguir como iba con el fagot, entonces, de verdad que eso fue fuerte, sí fue fuerte, pero tanto mi familia como yo lo supimos sobrellevar, ya estoy mucho mejor, ya estoy bien, pero también estaba que cuando logro mejorarme, continuo mis estudios también, la situación del país se hizo un poco, sigue complicada, entonces, eso hizo que mis años en la universidad se alargaran, en vez de ser 5 años, fueron 6, pero yo creo que hay que ser optimista, hay que luchar por lo que uno quiere y siempre mantenerse constante en el estudio de tu instrumento y en lo que sea que quieras hacer. Porque yo en todo este tiempo, si la universidad estaba de paro, yo me mantenía estudiando fagot, viendo clases, viajando, tratando de hablar por videollamadas con los maestros, pidiendo consejos, etc. Por eso, porque aunque uno piense que la cosa se va a frenar, no es así, tú tienes que seguir, seguir esforzándote porque vas a salir adelante y vas a poder cumplir lo que quieres hacer. Es una experiencia bastante significativa, yo no era que no me acordaba, Vicky, pero sí recuerdo, ahora que tú lo dices lo recuerdo más todavía y mejor, esa operación del corazón, yo también, eso fue algo bastante fuerte porque incluso nosotros estando aquí en Caracas estábamos pendientes de ti y nos preocupaba bastante tu salud y bueno, gracias a Dios y gracias a Dios todo salió muy bien y estás excelente, de verdad que me contenta muchísimo eso. ¿Alguna otra, antes de irte a Venezuela, hubo alguna otra agrupación musical en la que estuviste, en la que participaste? Háblanos un poco también si diste clases de fagot, ¿en algún momento empezaste a dar clases de fagot en Barquisimeto o en alguna parte de Venezuela antes de irte? Sí, sí, clases de fagot, le daba clases de fagot a los jóvenes que estaban comenzando en el instrumento, en el conservatorio, como te comento, y también fue invitada a un festival de fagot en coro en el año 2016 como maestra y obviamente le daba clases a los chicos que estaban participando en este festival, también toqué solista, en esa oportunidad toqué el concierto de Jolive para fagot y también estuve de invitada en varias orquestas en Venezuela, estaba como que un poquito en varios lugares, toqué con la Orquesta Sinfónica de Venezuela en el año 2016 para su concierto aniversario 86, donde tú estabas. ¡Sí! Hicimos un repertorio fantástico porque hicimos la fantástica de Berlioz. Fantástica de Berlioz, sí. También estuve de invitada durante un concierto con la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño. Como ya te comenté, toqué dos años como músico invitado con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar B y a su vez estaba en la Orquesta Sinfónica del Estado Lara y en la Juvenil, o sea, estaba en todas partes. Parecía un pulpo, me repartía por todas partes. Vicky estaba en todos lados. No sé cómo, yo realmente a veces no sé ni cómo hacía. De repente Vicky estaba un día aquí en Caracas, al día siguiente estaba en Barquisimeto, al otro día estaba en cualquier otra parte del país y después volví a estar aquí en Caracas. Pero bueno, yo creo que... Estudiando en la universidad. Vicky, ¿tú qué consideras que es lo más complicado, que fue lo más complicado o difícil de ser un estudiante de fagot que no vivía en Caracas? Bueno, en mi caso no fue tan complicado como los fagotistas, tal vez en otras partes de Venezuela. Pero a su vez, la mayoría de las informaciones muchas veces no nos llegaban a tiempo. Informaciones me refiero a cuando se iba a recibir algún maestro internacional o algún festival. Pero siempre tratábamos de hacer todo lo posible por asistir, pese a todas las circunstancias que pudiesen haber en ese momento. Vicky, llegamos a la parte de la entrevista en donde ya Victoria Riera se va de Venezuela. Abandonas tu país natal, abandonas tu ciudad natal, dejas a tus padres, a tu familia, a tu hermana, a tu hermana Sofía, una amiga también que extraño muchísimo. Ah, ella se va primero que tú. Vale, vale. No lo recordaba. Sofía Riera, una excelente cornista y corista venezolana. Te vas de Venezuela. ¿A dónde vas? ¿A dónde llegas? ¿Cuál es tu primer destino cuando sales de Venezuela? Ya no de gira, ya te vas tú solita. Bueno, ahorita me encuentro en Guayaquil, Ecuador. Estoy acá tocando en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Tengo el cargo de asistente al principal. Y fue una oportunidad que me llegó de un día para otro. De verdad que sí. Me dicen que hay una audición, que por favor envíe un video y mi currículum. Y cuando me escuchan, me dicen por favor, te queremos aquí ya. Necesitamos que hagas una audición presencial, obviamente. Y mis tíos, mi familia me ayuda para poder llegar acá. Y es así como de un martes a jueves, yo ya estoy acá en Ecuador. ¿Habías pensado alguna vez que ese sería un destino a donde ibas a terminar, a donde ibas a parar en algún momento de tu carrera? ¿O nunca había pasado por tu mente ese destino? La verdad no, pero estoy muy agradecida de estar acá. De verdad que sí, Ecuador me abrió las puertas. Estoy acá con mi familia, estoy en una orquesta muy buena, es la mejor del Ecuador. Y estoy muy agradecida de estar acá, sí. Qué chévere. ¿En qué año llegas a Ecuador? ¿Desde qué año estás allá? Yo estoy aquí desde febrero del año pasado. O sea, ya tengo un año y unos mesecitos. Vale, tienes relativamente poco tiempo. Y aparte de tocar en la Orquesta Sinfónica, Vicky, ¿qué otras actividades realizas? ¿Las clases? ¿Perteneces a alguna otra agrupación? Como ya te comenté, soy músico en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, soy asistente al principal, también soy fagotista en la Orquesta Juvenil Filarmónica de Guayaquil y realizo varios conciertos de música de cámara con compañeros de ambas orquestas que te comenté. ¿Estás dando clases actualmente allá en Guayaquil? ¿Has tenido la oportunidad de dar clases? ¿O has tenido la oportunidad de recibir clases también? ¿Te estás formando, si continúas formando o continúas estudiando fagot allá? Cuéntanos un poco también sobre eso. Sí, he dado clases de fagot a un chico de una orquesta juvenil que hay acá que recién se acaba de conformar. Y actualmente recibo clases vía videollamadas con mi papá y así estoy. Y preparándome para seguir estudiando, que es lo que quiero hacer. Seguir adentrándome en esto de realizar un máster y continuar con mis estudios. Excelente, excelente. O sea, digamos que todavía tu papá sigue formando parte importante en tu carrera artística, ¿no? Sí, cualquier duda siempre acudo a él. Qué fino, qué fino, qué chévere. Yo tengo recuerdos muy especiales de tu padre, de tu madre, de ti, de todos esos amigos que has hablado que estuvieron en algún momento en Barquisimeto porque en Barquisimeto tu papá organizó unos seminarios muy, pero muy, muy especiales para los fagotistas venezolanos. No podíamos ir todos porque, bueno, por lo mismo que tú decías, a veces uno se enteraba, uno no se enteraba. Pero quienes tuvimos la oportunidad de compartir en Barquisimeto su seminario, de verdad que era algo increíble, algo fantástico y maravilloso que yo siempre voy a recordar. Ayer en Barquisimeto nos reuníamos, podíamos pasar un fin de semana, una semana viendo clases, tocando, estudiando, disfrutando, conociéndonos y eso era algo que tu papá siempre, siempre quería hacer y bueno, y lo logró. Y bueno, ojalá que se repita, ojalá que en un futuro no muy lejano podamos volver a vivir esas experiencias, que tú puedas venir a Venezuela, que tú puedas volver a Barquisimeto, sea a vivir nuevamente o sea temporalmente para compartir con nosotros, porque sin duda has crecido mucho, Vicky, has crecido muchísimo como persona, como fagotista, como músico y bueno, eso es admirable para siempre, eso siempre es admirable. Vicky, ¿algo más que quieras compartir? Que sí, que eso es parte de mi formación y de cómo me enseñaron a mí allá en Barquisimeto, que no es nada más tocar un instrumento, que también tiene que formarse ese compañerismo entre todos y como tú bien lo dijiste, en todos estos festivales de fagot, a los que pudimos asistir, siempre estaba como ese lazo entre nosotros, siempre compartíamos, no eran nada más las clases y los recitales, también como que tratábamos de hablar entre nosotros, entonces es algo muy lindo, no es nada más tocaría, no, es también hacer todo esto que te estoy comentando. Claro que sí, y bueno, a pesar de la distancia y a pesar de todas las cosas que han sucedido, bueno, siempre te recuerdo, siempre los recuerdo a todos, no importa donde estén, no importa si hablamos todos los días o no, la verdad es que no hablamos todos los días, pero bueno, no importa, porque siempre, siempre, siempre los recuerdo muchísimo y los aprecio muchísimo. Sí, es muy importante también que los chicos que están allá en Venezuela, que se sientan motivados a seguir estudiando, a ser cada vez mejores fagotistas y mejores personas, porque sí se puede, yo estudié en Venezuela y me gradué de una universidad venezolana, una universidad pública, como fagotista, entonces hay que aprovechar todas esas ventanas, todas esas puertas que tenemos allá en Venezuela, de que sí se puede estudiar allá, con muy buenos docentes, con muy buenos maestros. Hay muy buenos maestros allá y tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, porque una anécdota que te puedo decir es que en el año 2014 yo viajo a Suiza a un curso de verano con el maestro Matías Rax y yo tenía mucho miedo, porque yo decía, ay, voy a llegar allá, ay, cómo van a tocar los demás, siempre pensando en eso, pero al momento de ver clases me di cuenta que, wow, sí, sí, sí estoy muy bien, sí está todo chévere, entonces hay que también valorar toda la enseñanza que tuvimos allá en Venezuela y que tienen los chicos aún allá, porque hay excelentes maestros y excelentes profesionales que nos van a ayudar a ser muy buenos fagotistas. A veces uno mismo no confía, no cree en lo que estamos haciendo y apostamos más por lo que está afuera que lo que está aquí, pero es como tú lo dices, creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Hay que valorar lo que tenemos. Valorar y creer en lo que tenemos. Victoria, muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para compartir con nosotros, yo me siento muy, muy feliz de haber compartido contigo todo este momento, me siento muy contento de saber de ti nuevamente y de verdad, gracias. Gracias, muchísimas gracias, sigue creciendo, sigue trabajando, sigue y sobre todo sigue disfrutando de hacer lo que tanto te gusta, que es tocar fagot, estés en Ecuador o estés en cualquier parte del mundo. ¿Cómo te podemos contactar, Vicky? ¿Cómo te podemos contactar a través de las redes sociales? Esos chicos, ya que el internet nos acerca bastante, de repente un chico que quiera consultarte algo, preguntarte algo, de repente que veas algo de lo que se está haciendo aquí, por redes sociales, ¿cómo te podemos contactar? Ok, en Instagram estoy arroba riera victoria, y en Facebook me puedes buscar por mi nombre, victoria riera. Escríbanme, agréguenme, respondo cualquier pregunta, así como tú lo comentaste, mi familia vende cañas de fagot, tenemos la página web, si quieren nos comprar cañas, chévere, también tenemos esa página, Andrés Riera Ritz, también le pueden escribir a él, me pueden escribir a mí, yo siempre soy la que maneja las redes, entonces estoy ahí, agréguenme y con mucho gusto les respondo cualquier duda que tengan. Vale, entonces quiere decir que podemos estar más cerca de Victoria Riera, de lo que pensamos, y de los profesores Andrés y Lizania Rivas. Muchísimas gracias, Victoria, un abrazo enorme desde aquí, desde Caracas, y bueno, gracias, 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 sigue con nosotros, suscríbete al canal del ensamble para que veas todos nuestros contenidos y veas todas las entrevistas que vamos a hacer, porque vamos a tener más invitados. Gracias, Victoria. Claro que sí, un gusto, chao. Amigos, esto fue todo por hoy en el episodio de la entrevista en el canal del ensamble Los Fagotes. Muchas gracias por sus visitas, por compartir este video y por suscribirse a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para que cada semana puedas disfrutar de un nuevo programa con un nuevo invitado. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!